Nunca más dudan ya, ya que estando en él, no hay lares a quemar, porque vas conmigo. Tus bienes reflejos alivian mis penas, la noche es desvío. Si me comprendieras y me conocieras, jamás dudaría, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, no cante el día, porque así no Dios que por ti estoy loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!